La lactancia materna tiene muchos beneficios. Hoy vamos a hablar de sus bondades. Niños científicamente demostrados que son más inteligentes cuando lo comparo con los niños que reciben fórmulas artificiales. La leche humana tiene una sustancia llamada lipasa. Esa proteína es de fácil digestión y vamos a evitar en los niños cólicos, vamos a evitar los gases y eso es uno de los beneficios. Se ha demostrado que cuando reciben lactancia materna vamos a evitar otitis, infecciones respiratorias, vamos a tener niños más sanos. Por eso debemos amamantar.